Vamos con este tema sabrosito para que lo siga disfrutando, bailando rico y sabroso En la voz de mi amigo Adrián Morales se llama La Cara Sucia, ¡báilalo! ¡Y sé! Para todos los que no se la lavan, compadre Allá por soledad, vaya Vaya Andrés Ahí, ahí Pues que ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que el superchaca te la limpia Para que te veas más bonita Serás celoso a tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Si tu cara es muy bonita Chiquita Oye Andrés, oye Andrés Sabrosito mamá Pues que ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Pues que el superchaca te la limpia Para que te veas más bonita Serás celoso a tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Si tu cara es muy bonita La saquita Eso papá, eso Ahí, ahí Vamos a ponerle saborcito Eso Sabe, sabe Pero con sabor Y siga haciendo que mi corazón vibre Y pasito Ritmo Abrazo Y es el super Saca Es lo mejor de la copia, vaya Allá lo tienes Dale Willy, dale Willy Soy Pero con sabor Eso, eso Cumbia, cumbia, cumbia Eso me gusta Serás celoso a tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Si tu cara es muy bonita Chiquita Vaya Yogi Ahí Ahí Nos vamos Chaca Ataca viejo Ya limpia la carita